¿Ya? Ahí me va, gana Na 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 Bueno, estamos en semifinales del World en Senior Y la partida es entre Repry y un knock cualquiera Del cual, aunque esté en semifinales, no sé quién coño es Ni me interesa, la verdad Bueno, os comento Después de un cuarto de final, Flash contra mí Muy interesante, en el que Flash me ha follado vivo Directamente, tengo que reconocerlo Y que espero que Flash gane para poder quedar yo quinto Porque si no, estoy jodido Y también Ray Rizzo contra el segundo japonés Ahí ha habido hacks por todos lados Ha sido un confeti de hacks Bueno, dejémoslo aparte Flash está por allí Esperaba a ver si puedo girarlo Flash está por allí No le veo, pero bueno, da igual Aquí estamos solamente para ver el combate de Senior Que pueda ser que Repry, Jaime, Rempalmado El chico que todas las chicas quieren pero él no quiere Pueda llegar a la final Os recuerdo, es al mejor de 3 15 minutos máximo O sea que puedo estar hablando 45 minutos Estáis jodidos Respira Estoy jodidos, son 45 minutos escuchándome Ahí tenemos al speaker Tenemos al speaker Cómo la lía el colega, cómo la lía Luis, el tío de la criatura Y aquí es Mini Adrián Y Mini Adrián que está aquí al lado Que no puede ser 4, 3, 2, 1 Como tardará mucho de empezar Esta vez sí meto la publicidad Que en el combate contra David Que comenté en Milán No pude meterla Ahora pasarán anuncios Somos como Antena 3 Ponemos anuncios en mitad de los combates Ese tío me parece la reencarnación de Hitler En serio ¿Qué pasa por delante? Sí, sí, sí Es la reencarnación de Hitler pero en corto Oye, el que ya ganó por frax o lifestyle Habla bien que no vamos a ver en YouTube ¿Qué pasa con de Raid Lucho? Como el hack se igual que a mí Está el capullo Está jodido Ya, pero es que sí veo mejor esto Searching, 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 searching Oh, se han encontrado los oponentes Qué ilusión, más de más, de grande Mira, Jaime ¿Qué es lo que se ha hecho? Recuerda, eres español Hubo un tiempo en el que todo esto estaba conquistado por nosotros Puede que tu nombre se incluya a las grandes leyendas como Colón Como Cortés Como Pizarro Como el del Chiquichiqui Grandes leyendas en España Me mira raro el tío de ahí, no sé por qué Cómo mola esto de comentar combates Por Dios A ver, no te subas Bueno, veamos el equipo de Jaime Zundurus, Tiranita, Metagross, Top, Latio y Swampert Mi equipo, excepto que cambiando estizo por Metagross El de la mejor Metagross a mi estizo, pero da igual Es mi estípulo y por tanto tiene que reventar el culo Swampert, Swampert es la puta clave, chaval Swampert es la clave Swampert es la clave Se lo va a follar con Swampert Ya verás Hago una predicción Se lo va a follar con Swampert Es mi predicción Yo creo que quedarán 2-1 2-1 A favor de Yo digo que 2-0, que cojones 2-0 y Swampert cargándose a todo Dios Alex pasando por el medio Risas al marrisas Concentración 30 segundos En el segundo 23 digo que va a empezar el combate En el segundo 23 Vamos allá Vamos allá Vamos allá No, he perdido Me cago en la puta Empezamos malas predicciones Este pierde con el time Bueno, decir que el tío entre el que está jugando Repry Ha ganado a Cybertron por Time Style O sea que aquí vamos a ver partidas de 45 minutos y Time Style o Bestia Mira, Lo Bestia también está aliando Se cambia el casting Se llama Kloak El tío Eso es Que nombre más rando Vamos a ver A ver, a ver, a ver Estoy nervioso Esto se mueve Te mueve Esto se mueve Aquí está Tranquilo, que no se cae Pero salen by Jaime Ahí está Jaime 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 El de abajo es el otro retarde Crece a Mongo Dios, qué defensivo Sí, aquí también está el pero Warroch Tundro Swampert No, 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 no Bueno, sí, ha salido bastante mal No sé por qué ha salido, es que ha sacado Swampert al principio Yo no lo hubiera hecho Porque a Mongo se lo folla y él no se lo folla de ninguna manera A ver, cambio que yo haría, cambio que yo haría Predicción de Niga Swampert fuera y que salga Metágaros No, ya es que no verás Y da igual, le mete un giga de renado que le deja seco Swampert tiene que reservarlo Hola, tíos, hola, tíos Pikachu, Pikachu era la clave, tío Pikachu era la clave ahí Pikachu Pikachu siempre es la clave Tú no has visto el Pikachu de As Está chetado en Pokeshaft, tío Ese dicho está al nivel 500 con todo 999 Bueno No sé por qué coño hace eso Pero son sus costumbres y hay que respetarlas Rage Pouda Trikrum, 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 Trikrum Trikrum, Trikrum, Trikrum Trikrum, Trikrum, Trikrum Swagger, va, 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 bien, 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 bien Pero no me metes Swagger al otro y el otro se queda retrasado, perdido Es algo bueno, ¿no? Contoneo ¿Y Flash cómo va? Flash está... Ay, también está jugando en la cámara Después me vine un momentito para ver cómo va Flash Que está cargándose a Wolfie Está con Wolfie, chaval, ¿sabes lo que es? Eso Da igual Quiero decir que Flash se cargó a Wolfie en los playoffs Estos de... En el suizo Así que se lo puede volver a cargar Se lo carga Tenemos un finalista en la... En el Wolf Bueno, a Ray Risto a lo mejor, ¿no? A lo mejor el tío que me haxó a mí le haxé también a él Pero sería un finalista Y por tanto mejoraría con la mejor posición de uno en España Ya que sería como mínimo un segundo suyo y un sexto mío Que superaría al cuarto y séptimo o cuarto y octavo de Albert Así que iríamos a España y iría mejor Y seguiría demostrando que España es la joya No, quedó cuarto o tercero? Quedó cuarto, ¿no? ¿Y Albert? ¿Y Albert cómo quedó? Ah, Dios, ¿por qué haces imágenes? ¿Por qué? No tengo ni puta idea Thunder Wave Vale, evita que ese bicho haga algo Pero llévelas, hay malajas Ya has llegado a tirar espora, pero espérate Espérate, espérate a que ataque Tienes 50% de que ganas Lo que no entiendo es por qué ha sacado a ese No lleva ladros No llega ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se golpea? ¿Cómo se golpea? Dios mío, ya se ha metido, ¿eh? ¿Cómo se...? No le quita una puta mierda Otros tranquilos A ver, coge No, 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 no Y ahora mi opinión Opinión personal de Niga Swagger, debería ser Swagger a Cresselia Y... Swagger a Cresselia y Psicoshock Bueno, no, 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 no No lo mata No, tiene que volver a confundirse Porque el Psicoshock no lo mata Eso, la Mongus lleva a Retardet Es un Monger En plan, bla, bla, bla O sea, se pierde a Mongus No Y sale Metadus a comerse el Psicoshock Da igual Aquí tiene que llegar el Tito Swamper a repartir hostias Cresselia usa Ice Bean Si no le... Si no le... Congelaba de puta madre Venga, recupérate de tu vida Recupérate de tu vida Bien Vale Opinión personal de Niga Lo que yo haría ahora Sacos... Oh, 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 oh No, 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 no Puede estar jodido, ¿eh? Espérate porque puede estar jodido Espérate porque puede estar jodido Porque ahora lo que va a meter va a ser... No, le va a tirar ahora Swagger A Metadro, lo más seguro Ya, pero digo, el siguiente turno va a meter... Y va a ser... Vale Llegamos... Uno... Tres Llegamos tres turnos, ¿no? Vale Lo que yo haría Si un duro Swagger al cambio a Swagger Y protección Y ahí a petar Bien Aplauden Los españoles son... No sé Vale, le va a meter el fundillero Pero no pasa nada Protección Swagger Bien Bien la jugada, Jaime Bien la jugada Ese Jaime como mola Se merece una ola Mira Chavales Llegó el turno de Swampi Que aunque no se vea Su nombre es Percícola Es árbol convertido en lo otro Zen Headwood Zen Headwood Que ni lo mata Es que ni lo mata Ya verás Ahora es como aguanta Mira que capullo No, no Mira que capullo Mira, dice Esta noche manda mi polla Ya está Perfecto Chavales Perfecto Le mata a Zundur No pasa nada Zundur se ha hecho que tenía que hacer Y ahora es turno de que llegue a Swampi Se acabó El otro está jodido Ha llegado a Swampi al campo A ver, lo que haría yo ahora Yo si fuese él haría Latios Protex Protex Y siguiente turno Waterfall Y Draco Meteor A Cresedia Es lo que haría yo Porque así de vida Javales a Trick Room Y es que no te va a matar a Swampi De un golpe Es que no te lo va a matar A nosotros Es la característica Ah sí Pero es que ya con eso No se puede contar No digas crítico que tú Portas más y más A Swampi Ni con A lo mejor Te imaginas que No Que hace radio y el Swampi Con más y se puede aumentar ¿Vos sabéis? Va, pero coño No va a ocurrir eso ahora Más y se puede aumentar No va a ocurrir A ver, Draco Meteor le mete 70 Y Cascado ahora mismo le mete 60 Bien, Jaime Protez, protez, doble, protez Dime que sí, cariño Venga Que eres mi estudiante Coño, eres mi discípulo Eres mi discípulo Porque aunque yo no me meto en la final Te tienes que meter tú Y aquí Elena Metí nueve patadas Es una cacatúa Una cacatúa Es una pequeña cacatúa No sé, ya Es una cacatúa Niki, no te toques Te he dicho a Niki Niki, no te toques Ese grito que me estaban metiendo Estos capuchos atrás No estoy sin voz Mira que me está dando en el culo Ya está Le tengo el cogido de la cabeza No se va a escapar Venga tío No es tan difícil Ah no, esta vez Hacer otro relojado Vale Doble protez Es que está clarísimo Que doble protez Venga Repray Venga Doble protez Meta la uso a protez Oh, oh, oh Aquí viene lo bueno Espera, espera, espera Me hablan desde el pinganillo Que como haga doble protez No se está jodido Bien No, pero es que se va a meter doble Doble protez Se lo hago más Bien Y ahora Y ahora se ve lo mejor de esos Se ve lo mejor de todo Que como ha hecho protez Como ha hecho protez Con metagross El otro va a cambiar a metagross Por No sé por qué la cambiará Sabiendo Sabiendo Que si le mete un terremoto Se lo folla Así que ahora Ah, le quería hacer Le voy a falatios Y Pues tenía trip run No, pues se acababa ya el trip run Este ya se acababa Ahora Recomendador, cascada Recomendador, cascada Recomendador, cascada Recomendador, cascada Recomendador Venga Si que si como juegas Coño Que eres mi discípulo Si como juegas Que eres mi discípulo Que pareces a mi discípulo Venga Cambia metagross Ten cojones Vamos a cambiar metagross Vamos ahí Vamos ahí Cárate a Creselia Cárate a Creselia Cárate a Creselia Cárate a Creselia Y ta niño Te doy Bueno Ahora si hubiera metido Airquake Hubiera molado igual Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí No, no Que se lo carga igual Chavales ¿Qué pensáis? ¿Qué os pensáis? Ah, no Ya no Esperaos Que Swamper Es mucho Swamper Que Swamper Que Swamper Es mucho Swamper Que os calléis Que Swamper Es mucho Swamper Espérate Ay, que monte de mierda Mis, mis, mis Se carga latios Vale Tiene que tener Tiene que tener Ahora Ahora mismo Tiene que darse cuenta Tiene que darse cuenta De que Vaya Hostia Oh Hostia Trick Room Dios Trick Room Niki pinta con el Sí Oh ¿Se está saliendo? Depende del último Pokémon que tenga Depende del último Pokémon que tenga Tiranitar Callaos que esto aún se puede ganar ¿Cuál es el que era para mí? ¿Eh? Treno 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 Para mí Para mí Yo haría terremoto Yo haría terremoto Para mí Tiranitar Y metan los protes ¿Tú crees? Es el protes con metan los A ver La cosa La cosa Si logra Si logra que se acabe El Trick Room Si logra que se acabe El Trick Room Con Swamper Bien Swamper va a tratar Para mí Vale Pues viene A ver Veamos lo que hace El colega No, no Venga 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 Es ahí Ese es mi chico Coño Flash está jodido Por lo que vemos Está allí Ahí está Flash Otra Wolfie Vale Esto pinta bien Ahora Lo que está clarísimo Que tiene Hostia Espérate Que claro Que está la Monger Ahora tío Que tiene la Monger Es el problema Que tiene la Monger Ahora tiene que hacer Ahora tiene que hacer Y por Swamper Y por Swamper Y de atacar Con Swamper Amo muy confuso Y... ¿Sí? ¿Sí? A ver Si se paraliza Si se paraliza Si se paraliza Si tiene que paralizarse Chaval Cascada Tiene que paralizarse Bueno ya lo sabe Por lo menos sabe Lo de El Metro Smash El Secret Ver y va a la segunda partida Eso es bueno Coño Pero no es una partida Es la primera partida Sí Eh Protect Swamper Protect Swamper As you saw Or Earthquake I think Earthquake He can't Paralize He can't Be paralize I will die Para mi Protect And Venga Ráízate Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados Santos Porros Venga Lo había dicho Lo había dicho Lo había dicho Pero no es Callao Hipoglúcidos Que esto se remonta Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se ha metido una previsión A la gente buena A ver Que se despierte ahora Y meta protes Llevamos tres turnos De Trick Room ¿No? Llevamos tres turnos De Trick Room Doble protes Es que el hijo puto va a estalear bien No ¿Qué haces? No entiendo esa jugada No entiendo esa jugada Por parte del otro No entiendo la jugada por parte de Reprise No entiendo para nada Que se paralice por el otro Que se paralice por dios Nada se acabó No, no, no No, no, no No, no, no Aspírate Es No, no Ah, si, si Es Swamper Swamper A dar al otro No os rayéis capullos Que esto se remonta No sé por qué he hecho protest Intentando hacer el doble protest Yo hubiera tirado crunch a la mongus Por si la mosca se paralizaba En lo que va empezando la segunda Voy a ver cómo va a flash el argumento Está bien, bien, bien ¿Qué es lo que anda ahora? ¿Cómo va a flash? Ha terminado su reo No, no ha ganado Pero es la primera hora No tiene que sacar el swamper de inicio Sin meter el swamper de inicio Cuando se carga la seta En cuanto se lleva su vehículo Exacto Si hace eso, sí Si hace eso, va a remontar Sí Si hace eso, va a remontar Sí Sí Mígles, mígles Ha perdido la primera, o sea, se asenta afuera ¿Esto está bien? ¿Plas pierde la primera o 1-0? Sí, la primera, ya lo he visto, ya lo he visto ¿Plas también ha perdido la primera? ¿Qué tal? ¿Pero pierde la primera? 1-0 ¿Le ganó, no? Pues nada, tengo que remontar a los españoles También ha perdido la primera También ha perdido la primera Hay que remontar a eso Más difícil todavía Da igual, somos españoles ¿Quién va a ser, no? A ver, lo que no tiene que poner es al sueldo No, tiene que joder, pero más tarde quizás Espera, que es mía Ya la pondré ahí Vale, vale A ver, somos españoles Cuando no hay que, la media vez del tiempo no rendimos Pero cuando hay que rendir se rinde Nos gusta joder al prójimo ¿A quién? Joder, rey, rey, chocales en la final Tío, qué ascazo de Dayan Va a estar El tío contra ese juego de Emozo malo Es un haxer simplemente Sí, le gané la primera 3-0 Y las dos siguientes empezó a meterme en críticos Y yo sí ¿Qué pasa? Quiero hacer un combate contra Goku Contra uno ¡Ey, Castillo, mira por ahí! Quita, nano, que estamos grabando Que estoyando al caer solo Quita, quita Empieza Si ganas España te lo agradecerá, si pierdes, te lo demandará. Eso es lo que nos hicieron a nosotros ahí. ¿Qué le ha dado últimamente con sacar a Swampers de principio? No me entiendo. Ha sacado lo mismo. Vale, no, no está mal, no está mal. Ice Punch, Psychoshock. Ice Punch, Psychoshock. Ah, Reply. Ha perdido. Pero como... Yo me he dado casi. Haxe, para todos. Haxe, ha jugado un poco mal. Haxe, te cagas a Among Us, por lo menos. No proteger. No tiene protección a Among Us. Among Us, te prueba. Ya, pero te... Pero eso que odio que lo decís. Pero el Lightstand. No, pero con Ice Punch. El problema está... No, no, qué cojones, qué cojones. Terremoto para... Para cumplir el cambio de metáforos. Terremoto, como es neutral, le quita una buena pieza. Terremoto, Terremoto y Psychoshock. Es la clave. ¿Y si se hace el problema? ¿Quién va a hacer el problema? Que el Lightstand, el Lightstand, el Lightstand. No, 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 no ya su... No tiene. No. No. I think that... Airquake, because it's neutral, and if metálogos go outside from... the Psychoshock, you can hit it a lot. and Psychoshock to Among Us. All hits from Among Us. Hola. ¡Hala! ¿De cuándo los amor nos llevan protección? Pues ya ha hecho caso en serio. Es que lo ha hecho mal ahora en Agosto. ¿Y Flash sabe cómo va? ¿Cuál? Está con un golpe bueno de Flash. ¿Sabe la putada? Que no sé por qué no se ha sacado SOMPER al principio. Si te acabas sacado con él. Sí, claro, claro. No sé por qué se ha sacado con él. Habría que haber cambiado, ¿eh? Sería la misma... A ver, aquí tengo la tiránica ahora. Quítas SOMPER, haga protección con el mate y saca la tiránica. ¿Eh? De 20. No sé. En un sitio que se puede tapasar al internet. ¿Qué? Se pilla un número. Un dañito. El trocapullo es bueno, ¿eh? ¿Qué? Ahora llegó el número difícil o perdido y te dan cartas. Me ha llevado todo este dato, mira, ahora. Sí, ahora sí que está bien. Sí, ahora sí que está bien. Sí, ahora sí que está bien. El trocapullo al final va acabar ganando. Claro, porque como ganan uno de los otros hace que... O cartas, sí. Cuidado, cuidado, que se lo... Más. Cartas. Pero, pero... Es que la gente lo gusta, ¿ya? Se pone la cola y hace. Queda... Gros. Ok. No le da interés por la... 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 Vale, 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 vale. Compra. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué quieres por eso? Super. 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 ¿Qué ha hecho? 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 Señores, semifinales... Semifinales del World Championship y tenemos a un tío que se mete por a sí mismo. Bienvenidos a la destrucción del mundo. ¿Se lo ha hecho a sí mismo? Sí. ¿El resto? ¿El otro es un flipado de cojones o el otro es retrasado? Retrasado. Retrasado. Faleado. Faleado. ¿Tiene su propio Pokémon? Sí. Esperado. A lo mejor tiene algún ataque y un cacheto. Sí. Pero tú no vas con algo de estilo. Que dormido mata a todos los Pokémon. Exacto. Me gusta. No puedes decir que un poco no se descaga. ¡Humongu se pierda! Y Rey Rixo de la ciudad. Sí. ¡Fale Rixo de arriba! ¿Tiene su Büros de arriba? ¿A Mungu se pierda? ¡Creselda! Creselda! ¿Creselda ha usado resta? ¿Eh? Creselda ha usado resta. Eh... no sé. Creo que no sé. ¿Estas que sé? Señores, yo no entiendo aquí nada. Se me te jodan Se me te jodan Se me te jodan Bueno, no pasa nada El... Eh, ha quitado vida El... Ahora Le va a joder a él El metámonos de refray tiene Es punta de excesiva Y tiene terremoto Porque no se si se giran Es mas lento o no Lleva a 192 en vida Por tanto, es que lleva a dos tiros Pero no se si tienes una elogiaz o no No se si que no se Juega al time A lo mejor lleva el opción Claro, pero... El opción Y puño No, puño metió oro Y el opción Está jugando Está quejándose que juega al time Bien Está jugando al time Que va pasando un minuto Está jugando al time Derucción lo mata El otro le deja en verde En verde Si, en mínima velocidad Yo lo que haría Yo lo que haría Y sacaría a otro A comerse... 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 No está mal... No está mal... No está mal Jaime... No está mal... No está mal... No está mal... Seamos sinceros, que el otro le hace un retraso mental y ha dado a mi tío el por a sí mismo nos ha venido de puta madre ¿Y flasas ha terminado o no? Flasas ha terminado y lo vamos a volver ¡No! 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 Me mierda Todos pasan por delante ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? Como te ha metido Headway, te estás jodido Ha ganado el Ray Rizzo, ¿no? Casi es mejor sacrificar a uno, porque contra Mons... Y la han tirado Poder Oculto ¡Buena! ¡Ah, va por delante! ¡Buena, buena! ¡Qué pide esa mierda! ¡Va por delante! ¡Lo mata! ¡Ay! ¡Va Poder Oculto! ¡Ven, tígan! ¡Ah, claro! ¡Si es que no tiene ilusión, claro! ¡Error! ¡En mi opinión! ¡No! A ver, si no lo ponemos bien, porque ahora se me pueden empezar a follar o va a ser de mal. ¡Le vamos a... ¡Vamos a... ¿Qué le queda? ¡Que tenga zumburis! ¡Que tenga zumburis! ¡Que tenga zumburis! ¡Que tenga zumburis! ¡Zumburis! ¡Si tiene zumburis! ¡Tiene metes suave! ¡Ah, pero... Señores! ¡Recordad una cosa! ¡El hitler es más rápido! ¡El hitler es más rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¿Y eso? ¡Qué cojones va a fijar! ¡Ya, ya, pero es que... ¡Palecido en Power Fight! A Metadros tira... Es lo que yo pienso que va a hacer. ¡Pero no debe parecer... ¡Pero no debe parecer bueno! ¿El pico le saca... ...le saca por? Pero... ¡Pero! ¡Pero, si que hay cañón! ¡El lápiz! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No es plan ahora de metadraco! ¡Pero, no es plan! ¡Cresedia! ¡Cresedia y Among Us! ¡Pero, lo de Fion y lo cambia por Among Us! ¡No, igual! ¡Pero, lo de Fion y lo cambia por Among Us! ¿Y para dónde va? ¡Pero, si lo cambia por Among Us! ¡Pero, por favor! ¡Que lo haya predecido! ¡Le mate! ¡Si me puedo echar y te remoto se lo fuella! ¡No lo ha predecido! ¡No lo ha predecido, creo! ¡Ah, pero te lo sabíamos todos! ¡Ahhh! ¡Pero, ¿eh! ¡Pero, te lo cambiaba! ¡Ahora sí! ¡Sí, que sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡La había hecho! ¡Bien! 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 ¡Tengo que lo he pecado a favor! ¡Un Outro! ¡No me he visto o no! ¡estoy rojanado! ¡Esto he rojanado, eh! Estoy rojanado ¡eh! ¡Ny, otro Capullo! ¡Y otro capullo está liando! ¡Es que ese es lo que'es parrair me da! ¡¡Venga va! Gracias por ver el video